¡Suscríbete! Fuertes rumores de infidelidad Por parte del galán y nada menos Que con una alumna Es que no es problema de ella Es problema de los hombres Ella tiene que seguir siendo igual Como es Maravillosa Increíble Eso Si bien muchos especuló Que el quiebre de la pareja Habría sido a partir de este hecho Lo cierto es que Francisca Desmiente que esto haya provocado El distanciamiento Que hoy enfrentan ¿Cómo te llegaron a ti, Fran? Los rumores De que él te habría sido infiel Con una alumna de su carrera Por él mismo Eso hacen los adultos Te lo conseguimos Hace mucho tiempo Es real efectivamente Que él mantuvo una relación Con un alumno Es real el rumor No, él no vino a mi casa Es decirme hola Me metí con una alumna De primer año No Él me contó el rumor Un viaje a Miami Para relajarse Fue lo que necesitó La animadora de televisión Quien no había querido Referirse al asunto En medios nacionales Ni tampoco Utilizó la tribuna De su programa Para referirse Al tema Que podría haber sido El escándalo de la semana Una entrevista En una revista De papel cuché Fue lo que de tono Soblar Pero ¿Por qué no habló En primer plano? Porque sería muy autorreferente Sería desubicado Creo yo Porque Nada que ver O sea Además nadie le ha preguntado Y sería como Oye ya Hoy día yo les quiero contar Que terminé con Felipe Asadi O sea No Porque así puede hacerlo dos veces Y también puede publicitar Su programa Y en vista de que Bueno Que en primer plano Quizá no está teniendo Y ella misma lo dice En la entrevista Porque yo no soy El escándalo de la semana Y nunca lo voy a hacer En primer plano Háganse la idea Volvimos Ya Ahí estamos de vuelta Yo no voy a hacer El escándalo de la semana La semana enfatiza Frank García Huidobro ¿Qué pasó El primer plano Huahuito el día viernes? ¿Se dijo algo? ¿Se hizo alguna alusión? ¿O digamos que hayan Pimbombín? Cayanpimbombín Nadie habló No solamente en esta edición De primer plano Sino que en las Dos o tres últimas ediciones Donde ya se había destapado Este rumor De este supuesto romance Entre Felipe Asadi Y una alumna De primer año de arquitectura Jamás ha esto mención Jamás ha nombrado Un poco ocultando Hace recordar también Cuando Francisco García Huidobro Tuvo su quiebre Con Julio César Rodríguez También pidió silencio Cuando ella era panelista Del programa Está bien Yo lo entiendo Por un lado Un poco Un blindaje que le entrega A su equipo Que puede ser válido Pero yo creo que A ver Los trapos susos Se lavan en casa Y que mejor que ella Rompiera el silencio Y comentara Contara su verdad Dentro del primer plano Acá mismo En el verano Yo me acuerdo Tan Zavarella Que estuvo con nosotros El verano pasado Que tenía problemas Con Claudio Valdivia Nosotros siempre protegiéndola Pero ella contaba Y hablaba acá Porque es su vitrina Es su casa Donde más vas a hablar Perdón Y aquí abro la pregunta ¿Es tema Que ella haya terminado Con su novio O no es tema? O sea Es tema en el sentido De que ¿Te acuerdas Que tenía esa pelea Con Pancha Merino Que Pancha Merino Siempre le decía Que era como La eterna solterona Y una vez le dijo Como en el backstage De Fiebre de baile Fiebre de baile Le decía Qué buena Que encontrar una persona Que te quiera Así como diciéndole A vos no te quiere nadie Finalmente El hecho de que haya terminado Que para mí es una pena Porque a mí ella me cae bien Pero tampoco te engrupáis tanto Francisca García Guidoras Y finalmente El primer plano Estamos hablando Del Discovery Channel Estamos hablando Del primer plano Que está cada día más malo Te mando un saludo A toda la gente De Los Vilos Que me dijo Que el primer plano Estaba como el forro Oye De una muy buena fuente Me dijo que La Fran García Guidoras Le gusta pololear Tener sus novios Pero puerta afuera Cuando Mechita dice eso Es que Fran García Guidoras Le dijo Puerta afuera Puerta afuera Sí Ella no tiene que ser El escándalo de la semana Simplemente Fran Hagamos la verdadera historia Si no puede ser El escándalo de la semana Hagamos la verdadera historia Y por otro lado También me dijeron Que Julio César Rodríguez Está súper súper feliz Con la Laurita Que es la primera mujer Que llega a su casa Porque quiero contarte Por lo siguiente Acaba enlazar Acaba enlazar Voy a enlazar Voy a enlazar Porque es la primera vez Que él llega a su casa Momento de enlace A ver Llega a su casa Porque Laurita La manejo yo Y le aviso Que va a estar En los vilos El martes Mira Él llega a su casa Y la mujer Lo espera Con un plato de comida Lo atiende Lo atiende Y todo el tema Cosa que antes Nunca lo hizo Fran García Porque estaba trabajando Ahí está el enlace Y no deberían pagarle No deberían pagarle Como invitada Para que ella cuente Su verdad Con Felipe Aza A ella no le interesa Contarla Yo te aseguro Que a mucha gente Que va a primer plano No le interesa Contar su verdad Pero cuando hay 5 millones En la mesa 3 millones en la mesa Se hace más interesante Contar la verdad Entonces quizás Fran García Huidoro Por su sueldo mensual No va a querer soltar Ahora pregunta Mechita Mechita perdón Un segundito Mechita disculpa La chica García Huidoro Tenía que esperar A Julio César Con la mesa puesta Con la comida caliente Tenía que esperar No Igual A los hombres Les gusta Que No pero A mí me gusta Que Oye Pero espérese Para algunos Quizás no tiene Ningún interés Este fin de relación De Fran con Felipe Sadi Ahora A mí me parece atractivo También Esta manera En que habrían terminado Donde él Va Y le dice Mira Hay un rumor Que yo estoy saliendo Como una alumna De primer año O sea Si a mí Mi pareja Si mi pareja Viene Y me dice Oye Mira Parece que va a saltar Un rumor Que dice Que yo estoy Con una de primer año Tú no creas eso Yo tiendo a creer Que es súper cierto Pero Y que tiene conflictos Adentro de la universidad Por ello O sea No es sólo Un rumor Sino que él tiene conflictos De hecho la universidad Eso sería bueno Si Felipe Sadi Fuera famoso Felipe Sadi No es famoso Felipe Sadi Es famoso Desde el momento En que se pone a pololear Con Carlin Carce Felipe Sadi Felipe Sadi Estaba trabajando En el ley De Ah Del cable Del indombrable No Del indombrable De Comparini De Comparini En el ley De Comparini También Era un personaje Pero espérate Pero espérate No Pero espérate Felipe Sadi Algunos dicen Perdónenme Felipe Sadi Es un tipo Bastante reconocido En su rubro Que es el mundo De la arquitectura Y un tipo Que opina Y es problemista Hace mucho tiempo Y hablado sobre el tema De los tejidos urbanos Es un tipo desconocido En el mundo De la farándula Ahora Yo creo que aquí Yo creo que es cierto Que acá hay una alumna Me van a perdonar Que acá hay una alumna Que se metió Y el otro dijo Ya mucho primer plano Mucho escándalo De la semana Córtimos Con la alumna Tranquilo Que suerte la alumna Porque él es tan regio Yo no sé Que tanta suerte Porque según Lo que contaron Fuentes Al interior De la universidad No es que solamente Él va de buen hombre A contarle a Francisca Va a haber un rumor De que yo estoy con una alumna A él lo habrían pillado Con la alumna En una de las oficinas No, eso no lo creo Gonzalo Deja contextualizar En una fiesta De los sombreros Que hace la universidad Donde él es decano De la carrera De arquitectura Con otra universidad Y de repente Todo el mundo es como Oye, ya va a empezar La fiesta Que el decano hable La fiesta del gorro No, el decano no está Del gorro La fiesta Le anunciaron el gorro Tenemos Tenemos una Una música Que era una música Especial El decano tiene que hablar Esto está de película No, de verdad Porque el decano Tiene que hablar Toda la fiesta A ver, vamos El decano tenía que dar Su discurso Y todos ¿Dónde está el decano? ¿Dónde está el decano? El decano está así Mandan Habrían enviado a una comisión De alumnos a buscar A Felipe Asadi Entonces los alumnos van Empiezan Pinto, sigue con tu recreación Van a la primera oficina Oh, no está Felipe Vamos a la segunda oficina Oh, no está Felipe Vamos a la tercera oficina Decano, decano ¿Qué está haciendo? Y esa es la situación En la que habrían pillado A Felipe Con Mechita Con este alumno De primer año Y no es menor Que él estuvo Unos días suspendido De sus funciones Porque esto sobrepasa El tema de la farándula Si no que pasa A un escándalo De facultades El escándalo De la facultad De la facultad de arquitectura Que involucra No a un profesor Involucra al decano Que estaría con una alumna De primer año O sea, no fue menor No es A ver, esto de verdad Fue importante El estudio suspendido Para algunos días Un aplauso para el decano Un aplauso a Asadi No Aplaudiendo la infidelidad Bravo A eso De verdad Pinto No me hagas caer de tu lado Yo le aplaudo Y usted que lo sigue José, que me cae Con las leceras de Vito José ¿Qué? 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 Lo único que quiero decir Que esa revista horrorosa Que es revista cosas Que no supo sacarle Ni un golpecito A Francisca García Guido Lo que sí hay que reconocer Que en esas fotos Se ve estupenda Y ella es una Con un sentido común Que a mí me gusta mucho Yo creo que ella Va a encontrar un hombre Que la va a querer Por lo que ella es Porque yo sé Que ella es una buena persona Yo la critico a veces Me cae Es talentosísima Engrupida Un poco ciútica Un poquitito nomás Pero ella va a buscar Y va a ser un hombre Que la va a hacer feliz Porque se lo merece ¿Tranza? ¿Tú quieres decir algo? Se lo merece Lo que pasa es que yo le tengo Un cariño a ella Súper gran Tengo que decirlo Lo admito Porque te pagaban No, no Porque me pagaban Porque hay poca gente Que yo le tengo cariño En televisión Y ella es una de ellas A ver Me parece que Pat Samerino Lo que decía hace un tiempo Mala onda era Muy mala onda Perdóneme Pero Pat Samerino también Yo le tengo cariño Francisca García Cuidoro Tiene todas Para estar con un hombre Maravilloso Y si ahora le salió Un estúpido Que no supo valorarla Entonces el día de mañana Va a estar con un hombre Mil veces mejor Pero ella es talentosa Es preciosa Le va muy bien En lo que hace Y finalmente puede tener El hombre que ella quiere Es muy inteligente Y creo que ya le va a llegar El hombre indicado Y una buena persona La vida es muy sabia María Laura A ti tu sentido femenino ¿Qué te dice de esta relación? ¿Qué pasó? Y a mí me dice Que cuando hablan De que el hombre Hacen un comentario Dicen que te tiene que estar Esperando con la mesa servida Si hay un hombre Que te está queriendo por eso Que pena por él Porque no necesariamente Alguien te tiene que querer Tiene que querer Como la persona que eres Y yo creo que ella Es una mujer bien completa Va a encontrar su pareja Y claramente La persona que tenía a su lado Se manejó pésimo Muy mal Eso lo involucró Inclusive con su trabajo Así que claramente Dio un reflejo De quien era Así que Ahora Él va a salir Él va a salir Como finalmente Si el tipo es un arquitecto talentoso Eso es una cosa Pero involucrarte Con tus alumnos Es otra Si lo sé Pero si él es un arquitecto Tranquila Tans Si todavía no te ha confirmado eso Si él es un arquitecto talentoso Y esto fuera verdad Esto le va a patinar finalmente Porque uno lo contrata a él Por su sensibilidad artística No porque se come la alumna Es sensible con la alumna Estos dos meses Que supuestamente Va a estar fuera de pantalla Esta Es por protegerla Ella Es porque Para que no se hable De este tema Yo tengo entendido Empieza para la época Para la época del festival Para poder hablar De la gala Ahí ella reaparecería Pero se toma dos meses Para poder limpiarse Para limpiarse Ojo Mancita ¡Graciasё Behavioral!